Listo, ya está. No busquen más. Este es el gol del fin de semana. Cambeses con el guante de Thanos. Miren la asistencia perfecta que le pone al pibe Rivera. Y van a ver lo que se va a producir como nosotros comúnmente conocemos. Como la magia del fútbol, pibe. ¡Tatán, tatán! ¡Golazo! Es el gol que no hizo Fabiani. Pero es un gol de todos los tiempos. Es tremendo. Encima ahora... Miren, miren esto, eh. Uno se comió un cabezazo de Sosa Sánchez. No, no. Es realmente épico el gol que acabamos de ver. Y es increíble, para ponerlos en contexto, que Cambese, minutos antes, tuvo una conmoción. Casi lo sacan. Y terminó llorando. Y 10 minutos más tarde se produce esto. Y el arquero quedándose en la cancha. Realmente increíble. Ganando este tremendo partido. Que encima el taladro está complicado con los puntos. Instituto también. Pero ganando de visitante en Alta Córdoba. Ante la gloria. Con toda su gente. Me dio una asistencia de todos los tiempos. Parece jugador de handball que a veces. Es una locura. Es una sensación maravillosa. Porque esto se llama la fiesta del fútbol, pibe. Y qué golazo. Porque podría haber rematado mucho antes. Y desparramó a toda la defensa rival. Se tomó tiempo y espacio. No se puso nervioso. Hiciste un tremendo gol, pibe. La rompiste toda, papá. Por eso este espacio es para vos y para mí es el gol de la fecha. No busques más. Golazo del taladro.